Hoy en la hora de la mañana recibimos una denuncia de los pobladores que reciben mediaciones de la terminal, que indígenas se han nuevamente apostado al costado de la terminal, en un terreno que no está alambrado, por lo que nosotros acudimos a este lugar y lo hemos trasladado a todos esos indígenas hasta esta comisaría, dando aviso a la gente de la INDI y también a la gente de la CODENI como tenemos menores entre ellos. ¿Por qué la denuncia exactamente a su comisario? Justamente porque son gente nueva que se trasladaron de otros lugares, diferentes lugares a este sitio y se han agrupado nuevamente de mediaciones de la terminal. Comisario Guillermo Gerardo, ¿podemos observar que estas personas aparentemente están totalmente dopadas o por lo menos con esos síntomas? Sí, así mismo, estaban con esos síntomas. Nosotros mismos les encontramos justamente en un total estado abandono en ese sitio, por lo que justamente les hemos trasladado hasta esta comisaría. Ahora es la inquietud de los diputados de los terrenos, no lo sé, nos vamos a molestar más. Ahora es la gente, los gaditos, ni más de esto. ¿A la caída de los diputados? Además, yo ya voy a más de siete años, pero ahora es la títera, más. Pero para recibir la caída de los diputados, la presidenta de los diputados, para la caída de los diputados, para los diputados, para los diputados, para recibir la caída de los diputados y el granos y el granos. Nos vemos. Pero estamos trabajando para terneros comoоздados. Pero tenemos... Pero vamos a tratar del sistema, pero estamos de tanta tierra estamos de la tierra para vender y cuando vamos a la gente. Vamos a esperar más, sino a estar heights para tr rocky Dude, pero entonces que está congelando con este pedacón. Gracias por ver el video.